Pichuques, papel de fumar Papel cebolla 21 meses para un minuto más Bueno, menos mal que voy a capturar ahora Pokémon que no sean primeras evoluciones Porque la verdad, la jugada La guarrada que me han hecho El Charmy y el otro, tío, es lamentable Qué guarrada Vamos, Arecusi Apréndeme algo bueno, por favor Puño fuego Bueno, menos de una piedra Vale Rabia siento yo Basura, pero basura Basura Máxima basura Absoluta basura Basurilla Gigachat O capturo buenos Pokémon o no me voy a la mierda Cara sorprendida Mira, carabelo raro, cero pavos Cero euros Golpe bajo Golpe bajo No está mal el golpe bajo, eh Vale Vale ¿Qué rutas son? ¿Qué rutas son? Cela crank Dave semble Hilter ¿Qué rutas son? Si No, narod No, no, no No, no Ataque Lo Ataque Lo Tengo Vámonos No No Vale Vale Aquí ¿Quién me da la pesca aquí? Muestra los pokés Los pokés para Requena A la guillazo Ya Me va a salir uno bueno ahora Este Me saca una cabeza ¿Qué coño una cabeza? Me saca medio cuerpo Pokémon de ruta Venga ya, tío Me jodas, loco ¿En serio? Que me rapo, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Monisu ¿No quería un poco de un mono? Bueno, está bien, ¿no? ¿Está random? No sé yo, ¿eh? ¿Pokémon de ruta qué es? Vale, coño, Galvántula, hostia Doble rayo Vale, bien Me cago en la madre que me parió Vale ¿Se cura? Claro Rapidez, dormido Vale Vamos Uno Dos Tres Vamos Vamos, hostia Puta madre que me parió Este mote va a ser capitalista Cinco subs Cinco subs Porque va a ser bueno este A ver, Krizenis, hijo Tú ya has tenido uno, cabrón Krizenis 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 Gracias también a PiggyCat Y Krizenis, por supuesto Muchas gracias Vale Este me ha acabado el chir, bueno Krizenis Tú sabes que se acaba el bloque hoy, ¿no? Eres consciente, ¿no? O carrileas Junto a otros O se acaba hoy ¿Esto es ruta nueva? Creo que sí, ¿no? ¿Sí, no? No, espera, espera Vale ¿Azuliza? Sí Vamos ¡Pokémon de ruta! ¿Qué es? ¡Toma, qué es! Hay que atraparlo Uno ¿Ataques? Pulpo cañón ¿Cómo le bajo vida? Agarren las carteras Ahora sí que se viene el gran mote capitalista Este sí va a ser mote capitalista Lo he dicho antes Este sí va a ser mote capitalista Vale Vale, doble bofetón Onda tóxica No creo que le mate Pero no me la voy a jugar Vamos doble bofetón ¿Cuántas subs debería de pedir, chicos? Ascenso draco Me cago en Dios Ascenso draco Pero es físico eso, ¿no? Crítico Crítico Oye Te quiero pero no tienes palabra No creo que te rapes Porque nos debes el tatuaje Y el reto del jamón Y nos mientes diciendo que te rapas No te miento No te miento Te juro que si pierdo el bloque Me rapo Porque el pelo vuelve a crecer Os lo prometo Esto es verdad, ¿eh? Me corto las venas si no lo hago, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Por mi madre, mi padre, mi familia Y Siri que está ahí arriba Vamos, Fólita ¿Viene Kilian o no? No Te vas a atrapar ¿O no? Pierdo el mote capitalista, ¿eh? Pierdo el mote capitalista, chicos Cualquier ataque le bata ahora Porque está a menos cuatro Uno Dos Tío, por favor, de verdad, ¿eh? Va, 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 por favor Toma mi dinero Ocho pokeballs Dos ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! Viendo que estamos jodidos de tiempo El mote capitalista va a ser de la cifra De Cincuenta Gigi capitalismo Gigi capitalismo Se lleva el mote Cris Dennis Si tú Si tú Donas cincuenta Te pongo el mote O sea, cien por cien Vamos Si lo hago por el bien El extensible, chicos Esto que es, chicos Esto que es El tío lo tenía preparado con un clic Lo tenía preparado con un clip ¿Qué le pasa? Bravo Solo diré bravo Vale Fuera Fuera Vale Vamos a ver qué cojones aprende Tiene ascenso draco que es físico ¿No? Cris, yo te juro que si mueres de Pokémon Dentro de 10 minutos A mí me daría mucha pena Yo sé que a ti más Pero a mí también me daría mucha pena Rugido de guerra ¡Oh! Hipnosis, my girls Voy a quitarle el descanso Tiene doble rayo, eh, Maboy Pasodimensional ¿Qué coño es eso? El oseor aparece junto a su objetivo Usando un agujero interdimensional Y le asiste a un golpe Que no puede esquivarse Con protección y detección ¿Esto es de un solo turno? Es de hopa Hostia, qué bueno ¡Goth! ¡Goth! ¡Ghé, goth! Vámonos Snorlax ¡ARN ASIM FEDE CORT! No tengo pokeballs No No tengo pokeballs, chicos Me cago en mi puta calavera, mi puta madre y mi puta familia Vale Hipnosis Torbellino Hola Crítico Espectacular, pero cierto ¿Qué haces? ¡Vamos! Mira como cierran los ojitos ¡Ay, qué cuqui! ¡Ay, qué cuqui! ¡Ay, qué cuqui! ¡Qué cuqui! ¡Qué cuqui! ¡Cómo cierran los ojitos! 1, 2, 3 No me jodas Le voy a curar Le voy a curar ¡Hoy! ¡Ah! ¡Así me crea! ¡Y se nos quemace! ¡Ay, cuqui! ¡Ay, Battle! Oye, por favor, eh Por favor, macho Duérmete, por favor Gracias Mira qué cuqui Mira qué cuqui Ay, qué cuqui ¿Qué hago con este experimento, chicos? ¿Qué hago con este experimento, chicos? Mama Golpe crítico Es que tócate la polla Qué pesado, macho Crítico Me voy a cagar en la concha de la lorera La paciencia Es el ar... Me cago en la cona ¡Hostia, hasta la polla ya! Lleva cinco críticos Cinco críticos ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué pasa, tío? Macho, ¿qué pasa? ¡Ah! 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 La paciencia es arte y yo soy un artista. La paciencia es arte y yo soy un artista. La paciencia es arte y yo soy un artista 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 y yo soy un claramente a mí venga ya vibraba mira se lo he dicho a rubén en la siguiente pelea adiós toge seguro esa dono es de hace cinco años esa dono es de de a punto efe punto de antes de feraligard porque como me tiraba a lo mejor media hora con el pokemon que comer ahora una cosa como hagas matar al toge efe directo bueno venga cariño pezucristo con el extensible no me miréis mal no me miréis mal pezucristo chico se va a quedar ahí tranquilos volverá calvo resfaling de piojo pokebola pulida cabeza de rodilla krillin de fuenla te amo calvito defensa floral en qué momento los de game free dijeron tengo un ataque de tipo hada que aumenta la defensa de todos los pokémon que son de tipo planta en el combate en qué momento llevo 25 años jugando a pokemon y ninguna vez me ha pasado eso ni una ya 38 meses folita vamos a por el mes en directo gg doble ataque estaba leyendo un doble ataque y yo doble ataque es una tromba de agua que atrapa al objetivo durante cuatro o cinco turnos digo vale pero pincha dos veces cuando se puede envenenar qué guapo vas a quedar cuando te rapemos jeje errastras habilidad de atrix pelaje recio reduce la mitad del dragostia puta vaya pedazo de pokemon niño goz 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 reduza la mitad el daño recibido por ataques físicos es bueno eh es goz tier mira chris dennis en el layout chicos vamos vamos ¡Pecetero! A ver esto cuánto quita, pulpo cañón ¡Mamma mía, del amor hermoso! Vale, hay que pensar que es Hada, ¿eh? Vale, ascenso Draco Llama azul ¡Mamma mía, tío! ¡De verdad! Y hago ascenso Draco, tío Es que me voy a cagar en la cona, tío Es que manda cojones, tío Es que manda cojones esto, ¿eh? Hola, pon EO EO ¿Cómo me menene? A ver, ¿cómo es esto? Jeje, got Vale, el líder está al 17, ¿no? Al 17, ¿no? Al 16 Mlady, cura me anda Tenía llama azul Y he sacado al Pokémon bicho Porque es un Raticate y tiene ataque especial de mierda ¿Entendéis? El repartir experiencia está apagado ya, ¿eh? El tercer gimnasio, ¿en qué nivel está? Al 21 Al 21 ¿Cómo? ¿Es tierra? Era para ver si estabais atentos o no, chicos Han su Fatih cedido al Totten Spoiler, el Tottenham va a llegar más lejos que el Futbol Club Barcelona en la Champions. Creo que el Tottenham no está en la Champions, pero bueno, yo lo digo porque me apetece hatear. Perdón, me refería al Europa League. Darmanitan. Ojo, eh. No juega a Conference, ¿en serio? Hostia puta, eh. Hostia, ¿tan mal lo hizo el año pasado? Hostia, no recordaba, eh. Mutatipo Darmanitan, loco. ¡Guau! Es buena, eh. ¿No os parece lamentable que lleve 3 horas de rombo y uno de los mejores dajes que tenga quitando el Furia Dragón sea Torbellino? ¡Torbellino! Vale, hemos llegado. Chicos, voy a por otra Coca-Cola. ¿O es demasiado de gordo esto ya? Vale, a ver. Voy a abrir con Atrix. Vámonos. Let's go. Por favor, eh. Por favor, no me des la turra. Segundo gimnasio, chicos. Marcial. Forreteres. No tengo nada de fuego. ¿Tengo algo de fuego? Sí. Arecushi. Patada, salto alta. Patada, salto alta. Puño fuego. Garra brutal. Me baja la defensa. Puño fuego. Poción, ¿no? Vale. Puño fuego. Bien. Bien. Dar manita mutativo, chicos. Dar manita mutativo. All right. ¿Fulgorrom? ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Evita el ataque. Me cago en la concha de la puta Loreta. Vale. Mama. Mama. Bueno. De tornados va la cosa. Vale. Lo tanqueo, lo tanqueo, lo tanqueo. Lo tanqueo, lo tanqueo, lo tanqueo. Es retrasado. Es tontito. Es tontito. Es tontito. Noveno mes en un canal de puro fail. No tiene mutativo. Porque tiene la mega. Evita el ataque. Joder. Vale, vale, vale. No tiene ataque, chicos. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Mama, chaval. Impresionante. Ha fallado. No sé cuánto. Let's fucking go. Vaya megas más mierdas. Para eso no las pongan. ¿A ti te quieren en tu casa? Pregunto. ¿A ti te dan cariño? Vale. Segunda medalla, chicos. Volando, 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 volando. Volando. Corpulencia. Que no es corpulencia. Fuerza telúrica. ¡Y lo aprende el chuleta! Se lo doy, ¿eh? Impresionar, ¿no? ¡Chuleta! ¡Chuleta! Me gusta tu rollo. Me voy. Me gusta tu rollo. Me voy. Juremos. No puedo parar de comer pipas. Tengo ahora mismo los labios como si fuera Carmen de Mairena. Y parece literalmente el océano pacífico. Mi boca. Me das un besito ahora mismo. Me das un piquito. Y ahora mismo te puedo hacer tres palomitas. ¡Vámonos! Mira, el Pokémon más que más le gusta a Arkena. Uy, esto sin querer todo lo lleno. 14 meses en el mejor canal de Twitch. Se te quiere calvito. Suerte en el megaloque Folalobe. Cuando te rapes podrás decir con el outfit total, ¿un piquito? No, ¿sabéis por qué? Porque se va a acabar el timer antes de que yo me pierda las vidas. Literalmente. Se va a perder antes. O sea, seguro. ¿Qué es este clip? Próximo reto. ¿Cuál será tu decisión? Dragonair, Lapras… ¡Uy! Vaporeon, cómo mola. Sin más, ¿no? Al final, todo el mundo sucumbe, ¿no? Todo el mundo sucumbe, chicos. ¿Ya me puedo ir? Hay musiquita, ¿eh? Vamos. ¿Sabías que…? ¿De qué…? Ah, sí. Vamos, Folita. Pezucristo volverá, no os preocupéis. Está aquí para quedarse. Se va a quedar. Será un buen Milotic. Vale, hay que hacer esta mierda. ¡Mierda! Esa no. Hay que hacer lo del hotel este. Para los refrescos. Esos gotos. No me ataquen. Envenena. Distorsión. Se muere. ¿Tienes pensado jugar la beta de Pokémon Z? No. Pokémon Z lo jugaré cuando esté completa. Cuando esté completo lo jugaremos, si no, ¿no? Que sí, chicos. Que no voy a atrapar Pokémon ahora. Ahora compro bolas. Tranquilo. Relajado. ¡Yé! ¡Yé! ¡Vamos! ¡Vamos! Caminar. Caminar. Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar, lanzarlas Pero yo puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán El modelo Juana Grande Juana Vamos a quitar a Feraligar porque va volando Dimas, ¿ese no es youtuber? Cuidado Cuidado Madre mía, chicos Siempre tocándome la polla Siempre tocando los cojones Siempre tocando los cojones Es que es alucinante, tío Poco eficaz No es poco eficaz Ah, no, está al revés Buah Venga ya, tío Venga ya, tío Venga ya, tío No sé por qué siempre pienso que Ascenso Draco Es volador, tío Siempre lo pienso, lo juro O sea, es dragón, perdón Me refiero a que es un ataque dragón Cornada Cornada Ni dorina Nada, mantenemos Pura dragón Le mata ahora Tick Debería ir a curar, eh Vamos a curar Bueno, ahora ya Mi equipo está Moldeadito Dejémoslo ahí Está bien Está bien Vámonos Superbol No Superbol Sí Efectivamente Estoy en proceso de comodidad Me falta una MT buena para Togekiss Surf y tal Y un buen Pokémon ahora Coño viejo Y a ver qué sale Vamos Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que un Hostión pangoro Buen bicho, creo, eh Este es bueno, ¿no? Halloween Me convierto al tipo fantasma Le puedo... Parece que solo tiene Halloween Yo creo que una fuerza telúrica no le mata Fíjate lo que te digo, eh Sí Magistún 9 Vale Lo tengo Lo tengo Uno Dos Tres O la dedico A todo el mundo que no creyó eso ¿Quién quiere el nombre de este Pokémon? ¿Quién lo quiere mucho? Aguayo ¡Ojo! Justo regaló una sub Antes de que tal Tremendo Antes de que regalara la sub Le he puesto el mote Tremendo, la verdad Hostia, que coincidencia, ¿no? Me cago en la puta Mira que hay gente en el chat Para que regale una sub Y le ha regalado a la persona justo que he decidido De ponerle el mote O sea, espectacular, la verdad Perfect timing Perfect timing, my boy ¿Me puedo comer un poco más de pipa, chicos? ¿Me dejáis? Cromolente Eso era bueno, ¿no? Potencia los movimientos que no son muy eficaces Danza leteo Fuera lecans Hola pangoro, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Danza caos Nah Hay un Pokémon que da problemas Yo le llevo toda mi vida esperando este momento Y estaba campeando la sub Por si pedías una como ayer Ayer no tenía plata Gracias aficion, esto es por vosotros Adaptación Hay algo que está fallando Dentro del menú No sé qué coño es Creo que es Aguayo, ¿eh? Joder, vaya ataques de mierda, ¿no? Poder reserva Acumula poder para golpear Cuanto más suben las características del usuario Y mayor será el daño No Ya está Tranquilo, chicos, tranquilos Hombre, con Danza le teo era goz Es verdad Es verdad Danza le teo Oye, esa mierda Golpe bajo, es verdad Le puedo aparente Se lo doy, ¿eh? Por Halloween Golpe bajo aquí es 80 ¿Y ahora cuánto es? Tiene desarme Hostia, nerfearon Golpe bajo No me acordaba yo de esto Vamos a probarlo Al bicho Voy a canción, ¿no? Pon, 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 pon Fola, te sigo desde 2014 prácticamente Y nunca me ha tocado un mote Espero que me toque de una becia Por cierto, calvo tiburón Ya 26 meses Ojo 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 he hecho muy bien en no coger a Vagón de starter bueno, en verdad la Rosalía ha muerto también la Rosalía también ha muerto así que es que da bastante igual honestamente, pero bueno ¿quién queda? joder, queda el puto niño Torchic, golpe bajo Magnitud 5 no mata, tío, si llega a ser 6 es acojonante, tío ¿cuánto ha hecho ahora? ¿qué magnitud ha hecho ahora? 7 bueno, notable dame los refrescos coño ¡eh! ¿qué queda? a coño esta canción ¿qué guapo, no? dragonite al 12 al 15 esto es un puto problema vale voy a hacer golpe bajo no vamos a cambiar y hacer furia dragón ¡cuidado eh! ¡cuidado eh! ladrón vale menos mal que tengo furia dragón chicos, menos mal te imagina que llega a hacer geocontrol hierba mental el fumo ¡vámonos! eres un volcán eres un volcán en erupción ¡dío! 5 refrescos vale vale ¿ahora qué hay que hacer? voy a curar ¿y ahora qué era? el concurso no no, esto no es no, le tengo que dar la le tengo que dar la mierda esa al vapor aquí ¡buff! ¡ahora! creo que viene combate contra el team magma creo arriba esta es la música del SSN ¿verdad? vamos ¿en qué generación estás? en la sexta pero es el tercera generación tercer juego Shackle voy a hacer toro velleno a bocajarro lol me parto la cola campo de hierba madre mía que pesado bien uff vale falta otro ¿tendrá Shackle ¿tendrá Shackle también? espero que no a ver qué tiene Dragonair ¿golpe bajo? ¿golpe bajo? joder tío no da un golpe bajo tío no da un golpe bajo ojo magnitud 10 perfecto chest pin vale vale este le reviento con Llovizna chest pin Llovizna ascenso Draco ahí está qué guapo está este Magno está guapísimo míralo fino espectacular a seguir sumando minutitos mira el mira el Fola está literalmente diciendo que me está contando este hombre si yo lo que quiero es ganar la liga y ya está vamos vamos voy a por una agüita chicos darme un segundito ¿vale? no tardo nada vale mt abajo ¿dónde? ¿abajo de aquí? no esto vamos a pasar rápido porque esto es una mierda me obliga a hacer concurso ¿o no? a ver lo de los concursos lo de los concursos la verdad es que está guapo ¿eh? no te lo voy a negar no, no creo que sea random el Pikachu ese Pokémon derruta ¿qué es? Clefable bueno 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 magnitud 5 7 crítico tío crítico si no es crítico no le mato si no es crítico no le mato es que me voy a cagar en la puta madre que me parió si no es crítico no le mato si no es crítico no le mato es que no me lo puedo creer me demoré 45 minutos en ir al trabajo y llego y ya perdiste 3 vidas ¿y qué quieres que haga? ¿y qué quieres que haga? si de repente viene un Cashford que me one shotea 2 Entei magnitud antojo ¿cuánto ha hecho? one shotea ¿no? venga ¿qué ha hecho? 5 ¿no? 7 ¿y lo ha aguantado? ataque rápido jeje got pachirisu magnitud golpeare 7 este no lo aguanta nivel 20 camelo no estoy extra levelando a guayo a guayo la verdad es que me está molando más de lo que esperaba me está gustando bastante voy a ir a curar porque si viene combate ahora con el rival y ese combate con el rival no quiero perderlo la verdad no me apetece perderlo honestamente así que vengamos es una pelea tochilla en Creedle está la pelea al 18 voy a entrar porque sois muy pesados pero me hacéis gastarme 50 porque dólares cabrones ¿dónde está la mente ¿dónde está? ¿qué? vale a ver qué me da este me da una mente ¡enfado! ojo ojo ojito ojaldre ojón oye ¿qué le pasa a esto? yo creo que es el pibe enfado lo puedo aprender hostia qué mierda esto ahora bien no entiendo nada eeeh se le voy a dar a guayo ¿no? voy a quitar danzaleteo desarme no lo puedo aprender a guayo chicos lamentablemente lastimosamente va rarete el citra ahí sí sí no sé qué le pasa al citra de los cojones pero va rarete rarete ¿no? directo fuck por decimoquinta vez hola soy mujer no pibe gracias besitos espero que ya lo sé que ya lo sé que eres una chica soy mujer no pibe serás lo que tú quieras que seas si tú quieres ser una chica eres una chica ¿vale? no pasa nada amfesant cuidado el 18 voy con Atrix pero cuidado guayo que no puede subir mucho nivel me carga dragón wow bueno sorpresa bola a voltio bola a voltio agarra dragón uff no quita nada vale tengo que cambiar de Pokémon y si puedo ser lo que quiera ¿puedo ser el amor de tu vida? cara sonrojada ¿cómo? ¿cómo? lo siento no quiero tengo novia pulpo cañón hidrobomba ala patujo vale subo al 21 mientras no sea el 22 me vale hostia dos niveles loco Aterx al 20 vale wine out eh es que aguayo aquí va bien ¿quién tenía doble rayo tío? ¿qué ves un? este bicho doble rayo es bastante jesucristo mundo gélido mama ¿me baja la qué? la velocidad hijo de puta soy más rápido igualmente cradili cradili venga alemonidas no creo que le quede poco para subir al 22 digo yo bueno mitad de nivel pues lo mismo si que subo al 22 eh y lo cancelo haciendo el retrasado lo mismo si ¿no? por el asedio requena no te muevas que siempre que se va muere alguien joder mierda no voy a poder con este sufrimiento madre lo que quita espabila ¿no? paso dimensional el aura joder que mierda no quita nada lluvia ígnea no me jodas no 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 requena no me lo puedo creer yo estoy flipando tío yo estoy flipando que tenga lluvia ígnea cada vez estoy flipando estoy flipando agua ya subo al 22 y limonidas me cago en jesucristo ni me hables y cura mis Pokémon menos mal que se acaba el bloque menos mal que se acaba el bloque por tiempo porque que mal pinta que mal pinta que mal pinta reyíais venga no quiero pelear nada no quiero pelear nada no quiero pelear nada ni con nada ni con nadie aquí hay algo ¿no? no 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 tengo repelentes madre mía ¿qué pasa? ¿qué pasa? cambia de tres no es que tengo la 3DS vieja chicos y va mal por eso es lo que hay que me va muy la 3DS chicos bueno ahora hay una pelea con el puto pussy este de mierda el virgen asqueroso este que me va a hacer pues eso que gracioso ¿no? una velocidad X en la tienda de bicis ¿no? tiene sentido madura tiene todo sentido en el mundo claro coño claro tío a muerte de lluvia igna chicos la verdad que bastante lamentable no lo voy a negar pero esto significa la vuelta de Fibas Santimur ahí está vámonos what a temazo venga por la victoria y me saca una mierda de rals nivel 18 o sea es como basura este tío ¿sabéis qué? Caterpie que kawaii caterpie te voy a meter un putísimo ascenso draco de cojones vamos toma hijo de la gran puta ascenso draco bueno ya estaría fuera si quieres fuerte fragos ay medindo yo ya no juego más a nada de nada tío medindo chicos no rindáis a las primeras de cambio por favor hay que ser consistentes me cago en la cona no seáis como blasco es que como no me sale la primera yo me voy y no juego más tortazo en la cara tortazo en la cara coño el maestro no nace desde el minuto uno la veteranía hace al maestro ¿entiendes? tenéis que ser constantes ¿entendéis? te lo digo yo yo antes de ganar dinero de youtube estuve dos años sin cobrar ni un solo euro de hecho yo empecé en youtube sin saber que se ganaba dinero nadie ganaba dinero con youtube cuando yo empecé y ahora me llamáis rata pues que sepáis que hace 12 años cuando yo era youtuber nadie ganaba dinero ni nadie sabía que ganaba dinero entonces yo nacía por amor al puto arte ¿entendéis? por amor al puto arte mambois clink me falta un ataquito de tipo uff aguayo tiene terra temblor pero no me renta que suba 22 porque se cancela chuleta 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 más psique 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 sí y qué fuerza teórica V de fuego no quiero ni mirarlo es vergonzoso este juego chicos es una puta vergüenza es una puta vergüenza este juego chicos te lo digo en serio es vergonzoso vergonzoso y tiene respondón una puta polla ¿cómo? tiene respondón V de fuego respondón tiene que ver utilizar este puto Pokémon la madre que me parió chuleta cuida con chuleta eh chicos cuida con chuleta requena vuelve por favor porque es que estoy perdiendo vidas me lo puedo creer tío o sea se me está yendo el bloque eh a lo tonto dos medallas cinco vidas perdidas es que estos Pokémon son puta basura tío ¿qué hago? madre mía tío madre mía del amor hermoso bendito y la madre que lo parió estoy flipendo estoy muy flipendo con este juego menos mal que acaba el bloque o sea si yo si mañana no acaba el bloque o sea si yo me levanto mañana y no he llegado a cero se me cae el pelo o sea no me rapo pero se me empieza a caer el pelo de verdad así sin tener que raparme vale voy a voy a voy a evolucionar al árboc oye lo de los caramelos raros a mí oh my god no voy a o sea que es que me duele hombre Federico y Sevolving anda la polla no me acordaba de esto vale Chris Dennis 20 Santimur 17 18 19 20 venga 16 17 puño trueno tenía puño fuego y ahora puño trueno lol lol este bicho arecushi pinta bien pinta bastante guapo este pokemon 18 19 20 abatidoras no vale yo creo que ya bueno no le voy a dar otra le doy otra para que evolucione coño vamos pues no evoluciona el 21 loco madre mía la vacilada y el golpe vamos vacilados al 22 o 24 no pasa nada agua yo de primeras debería de farmearme todo el gimnasio hay que oye no sabía que había otro puto edificio de estos cuidado chatot al chatot lo carga el diablo hay que tener cuidado con este chavales bueno era sorpresa de verdad como se nota la habilidad del feraligar chicos como se nota me cago en la madre que le parió es chesu es chesu cristo vale nice jeje nice niebla no vale vale vamos venga vamos guardordel está en el pc porque ha subido a nivel 22 quizá le tiene que haber puesto aquí a guardordel es un tank uff pues espérate si tenía que haber puesto guardordel aquí vamos con chris denis vale ascenso dracon no quita nada chicos psíquico pulpo cañón aguanta bien chris denis me gusta me gusta el rollo de chris denis no crítico por favor y pulpo cañón por un momento pensaba que fallaba por un momento pensaba que fallaba chicos me cago en la madre que me parió joder chaval vale que nadie suba el 22 por favor hay que poner a guardordel guardordel matará bueno creo que ya está ¿no? o no no me obliga a hacer otro seguro vale vamos a por guardordel este juego se pone de noche completamente no verdad o si creo que hay algunas zonas del juego que se ponen de noche pero otras son de día creo eh es que no estoy muy seguro pero creo que sí que se ponen de noche Vamos Al menos con el contador llegamos a las 6 de la mañana ya 6 de la mañana es la hora La hora exacta En el que nadie está Nadie dona, pum, cero Cae Y lo sabéis No te envenenes Hoy es el último día que no se para el contador Por eso hoy yo creo que no va No vamos a continuar Si hoy continuamos En lo que se puede Se puede Se puede ir a más días A bastantes más días Porque encima mañana ya habrá Zeus y tal Pero hoy es el día de Hoy es el día de Si queréis que esto sea Motherfucking real Lo tenéis que hacer Me estoy quedando calvo Cara triste llorando Grande chuko Vamos para arriba Vale Ahora sí Ahora sí Sacamos al guardtortel Metemos al otro Vamos a pelear contra el líder No puedo perder vidas aquí Imposible Empieza a ser un poquito ya urgente El no perder vidas Bueno no Empieza no Ya es urgente No perder vidas Vámonos Perfecto ¿He curado? Sí Vale Era por aquí Ahora por aquí Vale Voy a abrir con Aguayo Y voy a poner El Repartir experiencia Hay un objeto Que me da la Agen No sé qué objeto es Aquí hay un objeto Que me da la Agen ¿Cuál es? Los caramelos nunca han dado lag Ni puta idea Vámonos Es verdad Que antes no pasaba Ha sido rarete ¿No? Rarete No sé Bastante rarete ¿No? Vámonos Ericko Sil Vamos por favor Golpe bajo Vale Vale bien Más de la mitad Al menos ¡No! ¡Le mata! Vamos Cojones Vale Vale Piplup De puta madre Coño De puta madre Vamos ¿Qué? Pikachu Tengo Teratum Lord ¡Pica Vica! Magnitud El gafas de sol de Pikachu Está reaccionando al Mega Aro ¿Cómo? A tomar por el puto culo ¿Qué cojones? Me cago en la madre Que me parió Terremoto tiene él No jodas Aguayo Vale Chill 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 Vamos Vamos Joder No podía perder vida aquí Y no lo he hecho De puta madre De puta madre De genial De loques Chicos De loques De loques De loques De loques De loques De loques Vamos Vale Tercera medalla Chicos Tercera medalla Sí señor Vamos Vale La cuarta medalla ¿En qué nivel está? Lanza mugre Ojo Aguayo está siendo Literalmente MVP Más que guardarte Ahora 28 Vale Vale Ahora nos podemos ir Perfecto Voy a pillar al guardo hotel Por si acaso Voy a quitar a Santimur Pezucristo Lo siento Pero te vas a ir al PC otra vez Ahí está El Ekan Supo que evolucionara Ahora Deduzco Quiero creer La verdad No lo sé Vale Voy a poner Voy a comprar Supers Un minutito más No perderemos Folagor Sí vais a perder Sí, sí Sí vais a perder Sí Hoy te pasas la liga ¿No? Chaval Que voy por la tercera medalla Pero Dame un poco de chance ¿No? Vale Hay que ir al Monteceniz Ahora Vámonos Tات Tata